Buenas, a pesar de haber vencido a Chaos en Spires Adventure, los maleantes todavía abundan en Skylanders Giants y es por esa razón que en este vídeo os traigo un top de todos los villanos de mínima relevancia en Skylanders Giants. La Gargantula es una araña gigante que apareció en Spires Adventure, pero es aquí cuando realmente brilla. Esta se encuentra en el nivel del oráculo y si bien su diseño es muy bueno, su pelea es bastante insípida, eso sí, mucho mejor que la de Spires Adventure. Simplemente esta batalla consiste en matar a arañitas pequeñitas que Gargantula va generando y más tarde matarla a ella misma, tarea que la verdad es que es bastante fácil. A diferencia del primer juego, en Skylanders Giants las peleas contra los robots artian se sienten más fluidas y naturales, ya que tú controlas un robot superior al suyo, entonces sí encaja y tiene sentido que se mueran rápido, aparte de que te enfrentas a más de uno, cosa que es genial. Eso sí, igualmente las peleas son algo anticlimáticas, ya que tú te esperarías algo más de una pelea entre robots gigantes, pero bueno, siguen estando entretenidas al final del día. Nudels tiene un diseño magistral, al igual que un buen humor, que te hace reír genuinamente en un par de ocasiones. Eso sí, es una pena que no tengas ningún enfrentamiento directo contra él. Personalmente no me molesta el hecho de que lo mate el robot Arquillan Fantasma y no el Skylander, pero sí habría molado una boss battle en condiciones, más que nada porque Nudels tiene pinta de tener mucho potencial para una boss battle. Así es, los Civil Skylanders de Spires Adventure han vuelto para Giants, pero tristemente solo en algunas zonas elementales. Esto ya hace que ya no sean tan buenos villanos, es decir, ya no son subtítulos directos de caos, cosa que les quita esa sensación de pelea entre maestros del portal. En todo caso, sus peleas sí están bastante bien, son realmente un reto para tratarse de Skylanders Giants, ya que si estás en dificultad pesadillas son muy difíciles. Eso sí, hay una cosa que hace que no puedan subir más en la lista, y es el hecho de que rehusan Evil Skylanders del primer juego. Con esto me refiero a que no hay Evil Skylanders de Skylanders Giants, como por ejemplo Evil Jetpacks, Evil Tririxes o Evil Sprockets, cosa que habría sido genuinamente genial y les habría subido mucho en esta lista. Si bien la idea de pelear contra un robot Arquillan gigante siendo un simple Skylander suena súper épica, Toys for Bob no sé ni cómo la cagó un poco la verdad en esta pelea contra el Conquetron en el primer nivel del juego. Habría molado ir matando al robot poquito a poquito, extremidad a extremidad, como el boss final de Swamp Force, pero no, la pelea contra el Conquetron es bastante decepcionante, teniendo en cuenta todo el miedo que nos habían metido en el cuerpo de ese NPC sobre ese robot. Si bien no es un gran boss ni nada, el Chompibot 9000 tenía que estar en esta lista sí o sí. Este vía no consiste en un chompi pilotando un robot chompi que dispara chompis, cosa absurdamente brillante. El Chompibot es lo que la gargantula no pudo ser, y aquí se ve potenciar realmente de un spawner de enemigos al máximo. El Chompibot aparece en varios niveles del modo historia y sus enfrentamientos son bastante divertidos, frenéticos y difíciles, cosa que se agradece mucho. Y la razón por la cual un enemigo más o menos de a pie se encuentra en esta lista de bosses y villanos grandes es porque realmente destaca mucho este villano, ya que no vuelve a aparecer en la saga ninguna otra vez, solamente en Giants. Y sí, soy consciente que eso también sucede con otros enemigos en este juego, pero es que el Chompibot es demasiado único y especial. Giants trajo a la saga de Skylanders un concepto clave, las arenas. Y dentro de los niveles de Giants, algunos tienen como batalla final una arena, y uno de estos niveles es la montaña Molekin, que posee como a boss de esta misma arena a Pipsqueak, un cíclope cobarde que farda de ser muy poderoso. La idea de un enemigo que es muy débil que envía tropas a luchar por él es genial, y es algo anticlimático pero sobre todo inesperado y divertido ver como cuando él mismo decide salir a pelear nos lo agregamos de literalmente un golpe. Sin duda Pipsqueak es un villano muy original y realmente creativo, consiguiendo que un cíclope de aspecto estándar se sienta como alguien con mucha personalidad. Por otro lado tenemos a Bruto, un jefe de arena que sí que da la talla en la batalla, siendo duro de pelar en dificultades elevadas. Este personaje no tiene el diseño de lo más innovador, pero sin duda es algo creepy para un juego de PC7, es decir, mirad esa cara. Y sobre todo el hecho de que canónicamente vaya de pesca con caos es absurdamente genial. Seguimos con los líderes de arena y ahora es el turno de Brock, y la verdad es que Brock destaca más que Pipsqueak y que Bruto más que nada por su personalidad. Y relacionado con esto de la personalidad también está su evolución, es decir, Brock empieza siendo muy arrogante y siendo obviamente un enemigo. Pero una vez nos pasamos su reto de la arena, él se une a la nave de Flynn. No solo esto, sino que encima se convierte en una especie de entrenador de Skylanders, y no solamente en Giant, sino que incluso en Trap Team también lo es. El Jumpy Mage es muy icónico, su diseño fácilmente se merece un 10, su personalidad es genial y su boss battle... sin duda podría haber sido mejor. Pero bueno, en todo caso es divertida, que es lo que importa, ¿no? Los poderes del Jumpy Mage hacen que sea uno de los mejores villanos del juego, desde invocar chumbies hasta convertirse él en uno mismo. Fue tanta la popularidad del villano que para Swap Force le crearon un hermano, y para Trap Team hicieron que fuese un villano capturable, por no mencionar que en Super Chargers tuvo su propia boss battle de carreras, y que en Imaginators directamente es un Skylander. En este juego se arregla el problema de que en Spires Atenture nunca peleamos directamente contra Chaos. De hecho, en Giants no solamente peleamos directamente contra Chaos, sino contra una versión robot super malvada de él. Y esta vez bien, no como contra el Conquetron. La batalla de Robocaos Arkeian es muy difícil en dificultades altas, y la música del villano... Uff, no he tenido mucho en cuenta este factor hasta ahora, pero es que hacía falta mencionar la maldita música de Robocaos. El origen de cómo obtiene los poderes Chaos para convertirse en un Arkeian mola mucho, y a nivel general es un esplendido villano, pero no el mejor de este juego. Este título se lo lleva al mejor rapero de Skylands, Drillex. La tal ladradora Bot es uno de los enemigos más memorables de toda la saga. Su pelea, si bien es algo fácil, es de las mejores gracias a su propio rap. El diseño de Drillex es absurdamente magnífico, gracias al uso de colores casi complementarios, como lo son el naranja y el marrón, hacen que este personaje sea muy icónico en la saga de Skylanders. La única cosa que realmente no me gusta de este villano es que casi no aparece más en otras entregas. Es decir, sí, hace un cambio en Supercharger Racing, pero ya está. Habría sido genial tenerlo como un villano en Imaginators, en el reino Sensei de tecnología, o como un enemigo capturable en Trapting. Pero bueno, dice mucho del villano que lo peor que tiene es que no vuelve a aparecer casi en la saga, ¿no? En todo caso, ¿cuál es vuestro villano favorito de Giants? Espero que hayáis disfrutado del vídeo, y pues bueno, hasta la próxima.